¡Va para aquellos cumbiamberos de hueso colorado! ¡Oy no más como inicia! ¡Vamos a comenzar a ver el sabroso! ¡Música es veraz! ¡Pura nueva era! ¡Que nos acompaña Leison y... ¡Vamos a invitarlos a ver el sabroso! ¡Oye! ¡Cómo suena, perro! ¡Pura nueva era de corazón presente en casa ahora! ¡Para que la baile sabroso hoy! ¡California! ¡Echale el sabor! ¡Dice! ¡Echale Juanito Live! ¡Venga! ¡Cómo suena, perro! ¡Para ahora! ¡El Morales! ¡El Johnny! ¡El Alvin! ¡David! ¡Marianita! ¡Lenis! ¡Solizel! ¡Venga, mis espaldas! ¡Para que me parece un mille fantasma! ¡Para Yello! ¡Chapaco! ¡Sentavito! ¡Impactante! ¡El Chivo! ¡Soliz! ¡Dani! ¡Para Chana! ¡Para el Rafa! ¡Puro nueva era! ¡Fuay Play presente hoy! ¡Que suene, suene! ¡Puro, pero, puro, pero, puro, 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 puro! ¡Cali! 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 ¡Oh! ¡Ya! ¡Sabor! ¡Dicen! ¡Esa noche mi canal el Bocho! ¡Bocho! 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 ¡Bocho María de Coraza! ¡Dicen! ¡Ya presente hoy! ¡Esa noche dice! ¡Cuatro por cuatro! ¡Poco por los locos! ¡Avena! ¡Hoy presente! ¡El Yoba! ¡El Juanito! ¡El Bocho! ¡Organición! ¡El Cali presente! ¡El Roña! ¡Hoy presente! ¡Ocho de Coraza! ¡Ocho María de Coraza! ¡Bocho! 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 ¡Dicen lo que digan! ¡Esa noche llegó la vera dando crema! ¡Al 7 de Coraza! ¡Lio! ¡Silva para Nero para el Fueca y para Valencia! ¡Celfirito! ¡Ulices! ¡El Rigo! ¡El Yuki! ¡Venga para el Yoni! ¡Para el Serio Nova! ¡Misle Changa! ¡Evely Michelle! ¡Laura! ¡Layeli! ¡Yakely! ¡Layeli! ¡Uni! ¡Incansable de Loraza! ¡Dicen! ¡Ferde, blanco, rojo! ¡Color de la obra representa mi bandera! ¡El verde para la boca! ¡Blanco por la coca! ¡Rocco representando mi sangre! ¡Una Bocho María! ¡Hoy y siempre! ¡Y el Yoba! ¡Plazo para el bolsa! ¡Para el bolsa! ¡Para el bolso! ¡Luny! ¡El Pinto Lucero! ¡Oh que me faltaron! ¡Pocho María de Loraza! ¡El verde más cachondo! ¡Juanito Lay! ¡Pinche calor que hace! ¡Dice! ¡El coro! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Poy contigo California! ¡México Raúl Linares! ¡Soy el gobierno de Nueva York! ¡Te ve! ¡Tarell y el ritmo de los barrios! ¡Te ve! ¡Panito Lay! ¡En el gabacho! ¡Soy! ¡Pros! ¡Tos los amacos galácticos! ¡Se apresente hoy! ¡Y que suene! ¡Alonso José! ¡Vaina! ¡Venga para Jason Joan! ¡Los que me faltaron! ¡Kevin Rivera! ¡Desde la urbe de hierro! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamachita! ¡Los poderosos de la cumbia! ¡Ahora dominando todo Carmen y Chelsea! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Pura poderosa! ¡Puro poderoso! ¡Encantar en el chalúpe ese! ¡Que suene! ¡Vale! ¡Vos somos del batallón! ¡Mucho menos de la marina! ¡Si llegamos contigo hasta la cabina! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Marquitos! ¡Fabé! ¡Ruquenay siempre contigo! ¡Para Chayni! ¡Para Corte! ¡Para Güera! ¡Gayeni! ¡Bizueña! ¡Vicky! ¡Se les va Chayni! ¡Conine Cosoles siempre contigo! ¡Chica carismática! ¡Viddy! ¡Vidal! ¡Petos Boya Stuky! ¡Otro me faltaron! ¡Fabé de Coraza! ¡Toda la Fabé! ¡Toda la Fabé! ¡Toda la Fabé! ¡Toda la Fabé! ¡Para Sonido Torreza hoy! ¡Único de juicio mayor! ¡Roya Mayor! ¡No se confunden hoy en la! ¡Pura Censellosa Censellosa! ¡Cómo dicen! ¡Que vive la música! ¡Que vive la danza! ¡Somos validos primos! ¡Y qué tranza! ¡Vis carnales! ¡Chepe, chapas, baico, huycho, gago! ¡El solitario! ¡Tribilín! ¡Dado por a las Salones de Santa Lucía! ¡Eso va! ¡Guacharaca! ¡Guacharaca presente hoy! ¡La cumbia! ¡Echa del títeré! ¡Todos los changuitos! ¡Todos los changuitos! ¡Canguitos por aquí! ¡Canguitos por allá! ¡Que suene! ¡Hala! ¡El paso del títeré! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Que suene! ¡Que sabor! ¡Dice! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Ese sonido más impresente! ¡Canguitos por aquí! ¡Para ahora! ¡Puro inalcanzable! ¡Pon el sabor! ¡Dicen! ¡Sabroso! ¡Afuera los piratas! ¡Solido tormenta! ¡Único original! ¡En Nueva York! ¡Para Larry! ¡Bien y fue el presente hoy! ¡Hoy contigo nada más y nada menos el sonido que motiva! Ya llegó la madrida, la reina del pinche hueva Puro pinche hueva, puro pinche hueva La famosa Timsi presente en casa ahora Guacharaca es la reina del mundo Lo que se consume por ahí dice ella Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera Ay mamachita Ay no más licenciados de esa manera para todos ustedes que nos acompañan Claro que sí, salamos nada más y al menos ya llegó la famosa Timsi Ya presente en casa, buenas noches Vamos a echarle ganas porque nos vamos sin comerciales El tiempo es oro, el tiempo se nos viene encima y ya vienen por ahí La gente escuerada, por supuesto hoy Vámonos a complacer hoy a mi carnal Zorra, gracias a la banda de Brooklyn Que se descolgó para Emilio Bravo Mi carnal de famoso cerco que está de conseñero Felicidades, sonabuena Vamos a seguir